El Valle de los Ríos, Apurímac en Inmantaro, también conocido como el Valle de Cocaína, el Brine, es una área de gran extensión en la que se calcula, se cultiva más de la mitad de la coca que produce el Perú. Desde 1999, los hermanos Jorge y Víctor Quispe Palomino se autodenominaron como los sucesores del legado del grupo terrorista Sendero Luminoso, asumiendo el control de los grupos armados en el Brine. Por si acá, la relación entre ambos hermanos y Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, se encuentra rota, puesto que le llamaron cobarde por su propuesta de amnistía y un acuerdo de paz con el gobierno. Es así que Víctor Quispe Palomino tiene su facción narcoterrorista, autodenominada Militarizado Partido Comunista del Perú. Por esto, el gobierno entregó el control de la zona a las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcoterrorismo. Que a diferencia del narcotráfico, que es el tráfico o comercio ilegal de drogas en grandes cantidades, el narcoterrorismo es la alianza a cooperación estratégica entre mafias narcotraficantes con grupos armados, insurgentes o terroristas como los Quispe Palomino. Lamentablemente, no es ni la primera ni la única vez que ocurren estos atentados terroristas. Según la BBC, en el 2011, un día antes de la segunda vuelta electoral entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, una emboscada de Sendero Luminoso acabó con la vida de cinco militares en la región selvática del Cusco. En el 2014, también en víspera de comicios regionales y municipales, este grupo narcotráfico atacó a 28 policías que protegían un convoy con material electoral. Este atentado dejó dos muertos y cinco heridos. En el 2016, un día antes de la celebración de los comicios, se dio un atentado atribuido a Sendero Luminoso contra una patrulla militar que dejó 10 muertos, entre ellos, ocho militares y dos civiles, y también cinco heridos en el poblado de Atuncasa, en Santo Domingo de Acobamba. Además, este año, el 23 de marzo, a semanas de las elecciones generales del 11 de abril, se cometió una masacre en el pueblo de Huarcatán, en la región de Ayacucho. En este ataque fueron secuestrados y posteriormente asesinados cuatro miembros de la misma familia que conformaban los llamados comités de autodefensa, que son organizaciones sociales que velan por la seguridad de la comunidad y luchan contra la delincuencia. Por si acá, respecto a la masacre ocurrida recientemente, según el portalojo público y su DACA, aún no se determina si los responsables son los narcoterroristas al mando de Víctor Quispe Palomino. Además, una sobreviviente contó al portalojo público que los atacantes eran personas vestidas de civil y que dispararon sin lanzar amenazas ni arengas subversivas, lo cual no es usual. Por si acá, Leonidas Casas, juez de paz del Braem, señaló que en la diligencia y levantamiento de los 16 cadáveres solo estuvo él junto al fiscal y el alcalde del distrito de Vizcatán y negó la participación de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. A pesar de que la tesis de la DIRCOTE es que los presuntos responsables son los narcoterroristas de la facción de Quispe Palomino, esto aún sigue en investigación. En las últimas horas, agentes de la DIRCOTE estaban viajando a Junín para investigar estos hechos. ¿Sabías lo que sucede en el Braem? Por favor, comenta nuestra opinión y recuerda suscribirte a Porciaca a través del YouTube de Huayca. Por favor, comparte el video. ¡Chao! 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 ¡Chao!